Y con esta canción queremos saludar al pastor Abel, pastora negrita de Soria y a todo el ministerio que suda vida en Germán de Leondo. Siempre yo quise encontrar el amor para mi corazón Siempre yo quise encontrar el amor de mi Señor Pues nunca lo pude encontrar, yo siempre lo busqué Hoy al fin yo lo encontré, la mente le canto a Él Y mi alma se goza, mi corazón se llenó de alegría Porque el amor de Jesús hoy llegó mi vida Y mi alma se goza, mi corazón se llenó de alegría Porque el amor de Jesús hoy llegó mi vida Siempre yo quise encontrar el amor para mi corazón Siempre yo quise encontrar el amor de mi Señor Pues nunca lo pude encontrar, yo siempre lo busqué Hoy al fin yo lo encontré, la mente le canto a Él Y mi alma se goza, mi corazón se llenó de alegría Porque el amor de Jesús hoy llegó mi vida Y mi alma se goza, mi corazón se llenó de alegría Porque el amor de Jesús hoy llegó mi vida Y mi alma se goza, mi corazón se llenó de alegría Porque el amor de Jesús hoy llegó mi vida Y mi alma se goza, mi corazón se llenó de alegría